Aplausos Que había un papá, un papá que le decía al chico, vení para acá, vení para acá, los papás ahora son más modernos y no le pegan, pero los sermonean. Yo quiero que me prestés atención a lo que te voy a decir. Vos todo el día con la bicicleta, que las patinetas, que las cosas, y el estudio para cuándo? ¿Eh? Te estoy hablando, ¿para cuándo? Sí, sí, sí. Ah, sí, claro, movimiento de hombro. ¿Eh? ¿Por qué no aprender de tu hermano? ¿Eh? Tu hermano tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para jugar, tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo para los amigos. ¡Aprende de él! Él no se pierde de nada. Va al fútbol, pero estudia. Cuando se pone a estudiar, estudia. Y él, ¡aprende de él! Y lo peor que le puede hacer a un chico, ¿viste? Ponerle de ejemplo al hermano que es bueno. ¡Aprende de él! Es aplicado, lo que se propone lo hace. ¿Eh? Y vos sos un vago, sos un vago. ¿Eh? Y tu hermano dijo que iba a ser el primero del grado, y es el primero del grado. Dijo que iba a ser abanderado, abanderado. Dijo que va a ser abogado, y estoy seguro que va a ser abogado. Y dijo que va a llegar a ser presidente de la nación, y estoy seguro que va a llegar a ser presidente de la nación. ¿Y vos qué vas a hacer? Y dice, hermano, el presidente. Yo la voy a cubrir. Yo la voy a cubrir. Gracias. 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 Gracias.